Este miércoles se cerró la cuarta fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. El Barcelona, guiado por la dupla Neymar-Louis Suárez, colió 3-0 al bate Borisov y queda un paso de su clasificación a octavo de final de la Champions. El brasileño consiguió doblete a los minutos 30 y 83, mientras Suárez anotó al 60. En otro encuentro, el Bayern Múnich derrotó al Arsenal por 5-1 y es primero del grupo F. Los goles fueron de Lewandowski al minuto 10, Müller al 29 y 89, Alaba al 44 y Robben al 55. En la Liga Nacional, en un duelo entre los goleros de la apertura 2015, la Universidad de San Carlos derrotó de visita 3-1 a Malacateco. Sin embargo, continúa en los últimos puestos de la tabla de posiciones. Carlos Kamián y Félix fue el jugador destacado del partido con un triplete a los minutos 22, 59 y 61. La Universidad es un décimo con 13 puntos y Malacateco último con 10. En Brasil, la selección nacional de futsal inició con triunfo su participación en el Grand Prix. Los nacionales derrotaron 6 goles a 3 a su similar de Paraguay. Guatemala se encuentra ubicado en el grupo A, donde también están las selecciones de Zambia y Brasil. Los goles de la bicolor fueron por parte de Mario Santizo con doblete, Rafael González, Gabriel Ucles y dos autogoles de Paraguay. Y nos trasladamos a Europa, donde el expresidente de la Federación Internacional de Atletismo, IAF, Lamin Diak, fue procesado en Francia por corrupción, al haber presuntamente aceptado dinero de la Federación Rusa para ocultar positivos de dopaje. El juez anticorrupción francés, Renaud Van Riumbeke, registró ayer la sede de la IAF en Mónaco e imputó al senegalés Diak, de 82 años, y a su consejero jurídico, Aviv Cissé, tras lo cual les dejó libres bajo control judicial. Recuerde para más información deportiva, nuestro Twitter, arroba todo deportes, guión bajo PL.